Bueno, primero que nada estamos cumpliendo en febrero ahora con Marge, con Germán y yo cuatro años ya por las rutas del país y estamos, por supuesto enero y febrero es la temporada fuerte hemos estado en Cosquín, en Jesús María, hemos andado con nuestras actuaciones normalmente por toda Córdoba nos han fallado inclusive festivales como pasó acá, pasó en Embalse también que se suspendió un festival una fecha que estaba con los Guaira y después tuvimos todas las actuaciones normales nuestras yo por ahí el más idóneo para hablar de todo esto, el que lleva el mecánico, el que lleva todo en la cabeza Germán de la cantidad de fechas que tenemos, pero hemos estado por todo, hemos ido a Buenos Aires hemos estado dando vueltas por todos lados y estuvimos ahí, estuvimos presentándonos en Cosquín así que, no, no, el trabajo, yo por ahí invito a aquel que quiera saber más de cómo vamos porque yo soy medio, por ahí no recuerdo todo, pero entré en el Facebook nuestro de Marco Serrano de Germán Marco, de Chino Serrano y ahí van a ver las cosas que hacemos por semana y lo que, por dónde andamos, por dónde andamos tocando Y ahora van por la trastienda en Buenos Aires, ¿no? En eso estamos, la estamos hablando, fue un consejo casualmente de la ida a Cosquín estuvimos con un grupo que se llama Che Joven y nos comentaban ellos de cómo habían hecho habían contratado personal de prensa, todo allá, y ellos dijeron Che, queremos tocar en un par de lugares, queremos tocar acá, acá, acá y consiguieron una agencia de prensa que les cobró un dinero que le hizo toda la prensa y que los hizo tocar en las trastiendas Entonces nosotros estamos atrás de eso, estamos tratando de gestionar eso para presentar el disco en Buenos Aires, el disco Barro nuestro primer disco que en Córdoba lo presentamos en el Auditorio y en El Buen Pastor queremos hacer la presentación en Buenos Aires y ya avalados ya por Universal Music Publicing queremos desembarcar allá la fecha no está fija, estamos recién en las tratativas pero es algo que se va a lograr proyecto que tenemos con Marco Serrano uno de esos, uno está dentro de los más importantes por supuesto llegar allá a Buenos Aires a la trastienda el otro en mayo estamos desembarcando en Las Vegas, en Estados Unidos representando al folclore argentino junto con un contingente de gente que hace folclore gente que hace tango, tanto en danza como en música vamos a ir 21 días a Las Vegas, Estados Unidos a representar a nuestro país tenemos visa, pasaporte, toda lista no, sí, sí, porque esto es una fecha postergada de septiembre del año pasado de septiembre del año pasado, septiembre no pudo ser el viaje y lo empezaron a postergar hasta ahora ahora ya está todo dado, ya están todas las condiciones dadas entonces ya tenemos, no, tenemos pasaporte, todo así que estamos, y el tercer proyecto y tal vez uno, tal vez parejo en la importancia es la grabación de nuestro segundo disco que va a ser un disco doble donde el primero va a constar como siempre con temas de nuestra autoría que siempre hay muchos temas de nuestra autoría y el segundo disco va a ser un disco en vivo donde vamos a hacer versiones muy particulares de temas que no hacen otros que no son comunes escucharlas escuchar estos temas en el folclore y que no son normalmente canciones escritas por folcloristas o dentro del repertorio folclórico dado así como Spinetta, Cerati un montón de autores que no están dentro del folclore pero han hecho canciones que nosotros nos han permitido adaptarlas al folclore entonces el disco, uno de los discos va a ser la grabación de los temas propios nuestros el otro de los discos va a ser una grabación en vivo de todo este tipo de música que nosotros hacemos a día qué buen año que se pinta mirá, nosotros siempre cuento yo cuando vamos viajando con Germán que viajamos kilómetro y kilómetro Germán ahí en el Facebook, él sacó la cuenta me dice, yo te voy a pasar chino el kilómetro que han recorrido y llevamos cerca de 300 mil kilómetros recorridos desde el año 2012 a la fecha nosotros con Germán arriba del auto vamos hablando che, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro, podríamos hacer otro cuando llegamos al lugar del destino a tocar tenemos 4 o 5 proyectos en la semana pensando en hacer a la semana siguiente se cayeron 4 queda 1 en el mes quedan 4 de esos 4 a los 2 meses quedan 1 o 2 más ¿me entendés? entonces 1 o 2 siempre van quedando estamos con la cabeza siempre yo más en el aspecto musical en lo que es componer, arreglar, hacer todo eso y Germán por supuesto en la parte orgánica de todo esto que él, por supuesto en el musical también pero él, yo por ejemplo de la parte de fechas todo eso se encarga directamente él así que muy contento bueno, 4 años ya y esto sigue creciendo, es lo importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!